¿Qué es el peeling de blanqueamiento? ¿Qué es el peeling de blanqueamiento y rejuvenecimiento que le va a ayudar al paciente no nada más a blanquear, sino que toda la zona íntima va a evitar cualquier tipo de dolor. No arde, no duele, no molesta. Esta es una nueva solución humectante, hidratante, enroquecida con ácido cócico. Retinol, resorcinol para su semanal. Igual son tres aplicaciones. Es muy rápido, de nueve a quince minutos y se ve el cambio. Gracias. 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 Gracias.